¡Hola! ¡Buenos días, amigos! Pues, soy la maestra de la maestría de la maestría de la maestría. El día de hoy, pues, podemos ver que estamos viendo una materia que se llama socio-evolucional. Voy a ser su maestra de esta materia. En la cual vamos a estar abriendo hoy tres actividades, las cuales contienen un propósito en sí. Las actividades que serían las siguientes. Desarrollar habilidades y estrategias para la expresión, la regularización y la gestión de las emociones. El reconocimiento de las causas y efectos de las expresiones emocionales. La tolerancia a la frustración y la templanza para postergar las recompensas inmediatas. Como podemos ver en el propósito de las actividades que estaremos viendo, estamos hablando de la expresión y la regularización de los gestos emocionales que cada uno de nosotros tenemos. En este momento, lo que estaríamos hablando sería al momento de que, pues, estoy feliz, hago un gesto. Al momento de que estoy triste, se me ve en la cara. Al momento de que, pues, no entiendo algo. O sea, las diferentes expresiones faciales que tenemos, que nos reímos, nos ponemos tristes, que nos ponemos pensativos, enojados, entre otras expresiones. Y tenemos que saber cómo, pues, regularlas para que no se vean tan al flote. Pues, cuando tú estás enojada, pues, de volar, se te ve una cara que a una persona que te ve dice, no, pues, estás malo o estás sintiéndote de una manera, pues, no agradable como te sientes siempre. En este podemos ver las causas y efectos de las expresiones. En este momento, lo que estaríamos hablando es de, pues, estar feliz al momento de, pues, sacar una buena nota. Ves tu hoja de examen y dices, ay, no, pues, se te forma una sonrisa. Y la persona que te ve va a decir, ah, no, pues, le fue bien el examen. Pero, en cambio, si pones una cara triste, pues, va a decir, no, pues, le fue malo o no sacó una calificación que, pues, él pensaba o le esperaba. También, la tolerancia a la frustración. En este debemos de tolerar, pues, de que nos sentimos ya frustrados, cansados, de que tratas de hacer algo y no te sale, o no está planeado como tú, lo que hiciste hacer, a lo mejor que hiciste una casita con plastilina, pero al momento, pues, la plastilina, la base que pusiste se mojó o se cayó o no pegó bien, entre otras situaciones. Bueno, pues, el concepto de la habilidad de emociones, de la conciencia de las emociones, atención, que es la atención al momento de estar prestando atención a este momento que yo estoy poniendo en la clase, pues, ya pusiste atención que yo puse que vamos a hablar de las emociones, de los cables, de las facetas, de la persona, de ese mismo, dirigida hacia su mundo interno, que es nuestro mundo interno, pues, nosotros mismos. En este caso, vamos a ver por qué las expresiones, las facciones y todo lo de nosotros, es por nosotros. Porque al momento de ver a una persona, pues, tiene diferentes facciones. Tomar conciencia de la motivación, pensamientos, preferencias y emociones que experimentan. En este momento, es de lo que estamos hablando, vamos a ver por qué tengo yo la emoción de felicidad, la emoción de, puedes estar muy entusiasmado con algo, poder estar triste o poder estar muy feliz. Bueno, primero que nada, pues, para empezar con nuestro tema, vamos a hablar de tres preguntas. En la primera sería, ¿qué son tus fortalezas? Aquí, pues, un ejemplo que yo les puedo dar a mi parte, es que mi fortaleza es al momento de escuchar canciones, que puedo recordarlas muy fácil. En este momento, puedo yo cantarte un pedazo de una canción sin estar escuchando tanto el tono en la música, o que el autor mismo la estoy cantando. Entonces, es una fortaleza muy buena para mí, porque a lo mejor entro a música, y eso me ayudaría demasiado. Y para ti, ¿qué fortaleza sería? Bueno, ¿y qué son tus miedos? Bueno, primero que nada, pues, vamos a dar ejemplos de mí. Este, un miedo para mí sería la oscuridad. Le tengo mucho miedo a la oscuridad, me da mucho pavor, mucho pánico. Este, este miedo para mí, pues, lo he tenido desde siempre, no sé por qué. Yo tengo que estar, pues, en lugares, no que estén tan oscuros, o sea, que se vea algo de luz, así, o sea, no es que no pueda estar en el lugar, sino que me dan pavor. Y para ti, ¿cuáles serían miedos? Hay diferentes miedos para cada persona. Algunos pueden ser las víboras, otros pueden ser tarántulas, o el agua, el pavor al agua. Hay muchos diferentes miedos. Y para la siguiente pregunta que está enlazada, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué harías si no los tuvieras? En este momento, para mí, el ejemplo que vi que le tengo miedo a la oscuridad, podría decirles que, pues, podría estar al momento de dormir sin ninguna luz que dé a mis ojos, y pues, sería más fácil para mí dormir o ir a lugares que están oscuros a explorar. Eso sería para mí, pues, algo muy bueno. Y para la siguiente pregunta sería, ¿dónde te sientes más seguro? Y, pues, aquí, pues, en este momento, yo les diría que, para mí, el ejemplo principal sería que, pues, yo me siento demasiado segura en mi cuarto. ¿Por qué? Porque me rodean todas las cosas que son, o sea, que han estado cerca de mí, o que me perteneces, o que tengo yo un lazo con ellos. En este caso, puede decir que con mi espejo, o con, tengo mi maquillaje, y tengo, pues, tengo mi cama, tengo mis almohadas, tengo mi teléfono, mi guardarropas. Ahí yo me siento muy segura porque tengo puras cosas que ya conozco y que sé que me deben de rodear. Bueno, ahora, para continuar, vamos a estar hablando de la siguiente, la primera frase que tenemos que completar a base de las tres preguntas que hicimos con sus respuestas. Y la frase sería, ¿me siento más fuerte cuándo? Y en este momento yo me siento muy fuerte cuándo estoy con mi familia. ¿Por qué? Porque son personas que ya me conocen, personas que me rodean y saben de mí. Y para ti, pues, ¿cuál sería la frase para complementar? Bueno, ya que estamos, vamos a empezar con la primera actividad, que es la carta. En esta carta será que cada uno deberá escribir una carta, pero de sí mismo, o sea, de mí. De ti, de ti, de ti, o sea, de ti. Y debe parecer que la carta es escribida por alguien que te conozca. En este caso no debes de poner tu nombre. Debes de escribir como, es una persona que le gustan mucho los perritos. Tiene ojos cafenses. O simplemente diciendo cosas, pero no decir el nombre de la persona, es de lo que se trata. En ella debemos destacar los aspectos positivos o negativos de la persona. En este momento, que yo estaría escribiendo mi carta, pues, si ya no, pues, en los aspectos positivos, pues, ella es una persona muy alegre y se junta con todos. Pero en el negativo, es que al momento de hacer trabajos en equipo, ella prefiere hacer los trabajos solo. Y, pues, el trabajo en equipo es de que lo hagamos todos juntos. Esto es algo negativo para la persona. Puede incluir contar alguna anécdota e historia en la que salga a la luz algo bueno del mismo. En este caso, yo puedo decir, recogí un perrito en la calle y lo adopté para que no estuviera suerte. Esto ya sería una historia que sería algo bueno de mí mismo. Bueno. Ya para continuar yo con la carta, la debemos de meter en un buzor. Y, como les dije, no debe tener ni firma ni remitente. Porque sacaremos las cartas del buzón al azar y, entre todos, intentaremos firmar por su verdadero autor. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de... De decir qué persona es con solo leer los aspectos que se escribió en la carta. Para la siguiente actividad, estaremos realizando un eslogan. Un eslogan publicitario. Como cada uno, deberemos realizar ese eslogan publicitario, dándonos a conocer y presentar con él, colocado a modo de cartel. En este caso, deberíamos explicar. Y, pues, para los que no sepan qué es un eslogan, aquí podemos ver que son tres eslogans diferentes, que son unos ejemplos. Que de seguro ya deben de conocerlos porque se pasan en la tele o a los momentos de estar los anuncios. En este caso, podemos ver el de Sneaker. Que es, no eres tú cuando tienes hambre. Sneaker. Sneaker. El pan, hecho con leche. Bimbo. Y, Skiller, te lo pone fácil. En este podemos ver que cada una de estas marcas, Sneaker, Skiller y Bimbo, tienen su propio eslogan que los define. Define lo que es su producto. Y, en este caso, el eslogan que nosotros estaremos realizando es algo que te defina a ti. Que te defina lo que tú eres. Es que, al momento de yo leer ese eslogan, sin que tú me digas que es tú, yo voy a decir, ah, no, pues, es de Juan, o es de Lispe, o es de Pancho. ¿Por qué? Porque el eslogan dice todo lo que eres tú. Y, aquí podemos ver otros ejemplos de los eslogan. En el momento que los están realizando, pues, ahí pueden estar viendo para, pues, que se den una idea. Bueno, ya para cerrar nuestras actividades, vamos a estar realizando un dibujo. Entonces, en ese dibujo, tenemos que utilizar al momento de quererte dirigir a ti mismo. En lo que me trato de decir es que tienes que expresarte que eres tú en ese dibujo. Pero, lo que haría esa actividad divertida es que no podemos usar nuestra figura humana. En este caso, no te puedes dibujar a ti mismo. Deberás de dibujar algo que te defina. Que digas, este dibujo es nuestro yo, nuestro es mío. Y, así, poder diferenciar al momento de hacer el dibujo. No, pues, hice esto porque me define a mí. Bueno, gracias por su atención. Esta sería toda la clase del día de sus emocionados. Lo que estuvimos viendo en la clase, pues, prefiero que les haya servido de mucho. Poderse conocido ustedes mismos. A su pateza de las emociones al momento de expresarse. Y saber cómo dirigirse con sus emociones y que te conozcas a ti mismo.